El sábado mientras yo caminaba a casa de mi hermana en el alto de la Javiela Llevaba mis carteras en el lado derecho, me pasó una motora, rápidamente me aló la cartera Me tumbó en el piso, caí en el pavimento, fracturándome el hombro derecho, múltiples fracturas No puedo describirlo a él porque fue muy rápido Donde se apoderó de unos valores de 150 mil, entre dólares y pesos Mis documentos personales, incluyendo licencia, tarjeta médica, tarjeta del banco Tarjeta de las tiendas, tarjeta de crédito Yo lo único que le quiero pedir a él es que por favor, si va a asaltar a alguien, atracarlo Que no le haga daño, el daño que me ha hecho a mí Que ahora mismo es irreparable, con múltiples fracturas Y ahora mismo, a la edad mía, me van a poner una prótesis en ese brazo Que eso va a ser un sufrimiento para toda la vida Que tengan compasión de las personas que asaltan ¿Cómo es el asaltante? Perdóname ¿Su nombre qué es? Mi nombre es Cristina Joaquín Al momento del hecho, ¿qué le dijeron los asaltantes? Él, el asaltante No, porque fue bien rápido Él pasó por el lado Yo no sentí ruido de motor, nada Alguien me dijo ayer que lo apagan Cuando se están acercando a la persona Toman lo que van a quitarle a uno Entonces luego prenden y aceleran ¿Cuánto era? Porque yo no sentí ruido de motor, nada Simplemente fue el tialón que me dio Que cae contra el pavimento Sufriendo los daños que ya le dije anterior Eso es ahí en el Alto de la Javiela